Voy a repetir la pregunta de cómo quedaron las propuestas. Daniel Miquel Reina Valdivia no se acepta a su propuesta por no presentar el programa de ejecución de los trabajos. Ingeniería Sirmas y Industria Firmas no presentó propuesta. Ingeniería Proyecto y Control de Obra se recibe para la solución minuciosa. Proyecto Sigma se recibe para la solución minuciosa. Y Sistemas y Control de Obra se recibe para la solución minuciosa. Les comento que el resultado de evaluación técnica de las propuestas será el día viernes y lunes de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!